hola a todos amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal en este vídeo realizaré una pequeña comparación entre dos medios de almacenamiento el primero es un ssd o disco de estado sólido y el segundo es un disco mecánico o hdd a continuación lo que hice fue clonar la información que tenía el siguiente disco de 2.5 pulgadas igualmente mecánico y los cloné igualmente en estos dos medios lo que quiero hacer es una pequeña comparación con el mismo software y en un hardware para ver qué es que medio almacenamiento nos conviene actualmente ya que los precios entre ambos han reducido bastante esta prueba será realizada más que todo con equipos de la vida real ya que un ssd normalmente ronda entre las velocidades de 400 a 500 megabytes por segundo ya que como normalmente el disco escribe y sobre escribe las velocidades se ralenticen un poco actualmente tenemos un ssd kingston sv 300 240 gigabytes igualmente este disco ya está un poco trabajado por eso las velocidades son mucho 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 menor a las descritas en la guía igualmente tenemos un disco mecánico toshiba dt 01 a 7200 revoluciones por minuto este el disco comercial es más normal que podemos encontrar igualmente hay discos de 2.5 pulgadas a 5000 revoluciones por minuto pero en este caso vemos que tiene un disco con unas velocidades bastante buenas lo que vamos a hacer será una comparación es decir vamos a tener dos factores en cuenta qué tan rápido inicia el sistema operativo y qué tan rápido inicia algún programa ya que para nuestra vida cotidiana eso importa bastante ya que normalmente que un ssd inicie un sistema operativo entre 5 a 20 segundos desde que se lo oprime el botón igualmente para un disco mecánico es normal que dura entre un minuto a dos minutos normalmente de abrir alguna aplicación en un disco duro o hdd demora mucho más al abrirlo en ssd ya que esto particularmente el ssd no tiene piezas móviles a la hora de buscar y el disco mecánico sí entonces lo que va a hacer ahorita será una comparación con cronómetro para saber qué disco duro es más rápido y luego al final de las especificaciones de cuál es mejor y ¡Gracias! 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 Otra cosa que debemos de tener en cuenta Es que los SSD tienen vida útil Por lo tanto Aproximadamente luego de mucha información Que se copie y se pegue Se puede dañar Pero tiene que ser demasiada información de área Para alguien común Es un disco muy recomendable Si tiene presupuesto para este Entonces espero que les haya gustado el video Y se suscriban para más novedad ¡Hasta luego!